Muy buenas noches, gracias a todos por estar presente en este encuentro virtual con Vidal Bruján. Ya conocen el procedimiento, por el chat van tomando el turno. La primera pregunta se la haré yo a Vidal. Vidal, fuiste el pick número uno del 2018 de los toros, ese año jugaste brevemente, pero ahora estás con el equipo y tratando de aportar al toro. Cuéntanos del recibimiento que te han dado y cómo te has sentido con el uniforme de la T en el pecho. No, muy contento, realmente muy contento, agradecido primeramente a Dios y a los fanáticos y a la herencia de los toros también. Me siento bien por el apoyo del equipo, me están dando mucho apoyo, como yo se lo estoy dando a ellos, estamos trabajando juntos, en conjunto, que es lo importante y agradecido realmente. Bien, Adán Soriano tiene la primera pregunta, pueden ir tomando el turno en el chat. Gracias, Vic. Vidal, bienvenido nuevamente a los toros, ya te dio la bienvenida, Vic. ¿Qué ha cambiado desde esa temporada 2018-2019 que debutaste, poniéndote el uniforme de los toros, cuando ellos te eligieron, de ese Vidal Bruján novato que vimos en la Lidón, al Vidal Bruján toros, que estamos viendo ahora bateando para 2.80 y con un OVP de 4.10? No, muchas cosas han cambiado, simplemente que el año que me agarraron estaba un poco ya saturado, ¿me entiendes? Ya no era yo, ¿me entiendes? Ya era la energía que me quedaba ya, lo estaba dando, ¿me entiendes? Y realmente ya es una nueva etapa, uno tiene más capacidad, uno ya ha estado en escenario que en realidad me pone nervioso, pero ya, ¿no? Gracias a Dios estamos bien, estamos listos, estamos siguiendo el plan de trabajo mío, que es seguir echando para adelante y ejecutar las cosas pequeñas. Romeo González tiene el turno. Saludos a todos. Vidal, ¿cómo valoras tú? Hablaste un poquito de nerviosismo en tu primer año. ¿Cómo valoras tú la experiencia de jugar en un béisbol como la pelota invernal dominicana, en la cual puedes enfrentar desde un pitcher de Liga Independiente, un Liga Pitcher de México, un pitcher de las categorías que tú has jugado, hasta enfrentar lanzadores de grandes ligas? Háblame un poquito de la valoración de eso para tu crecimiento en el juego. No, es muy grande realmente porque en el año anterior no me enfrentaba a pitchers, ¿me entiendes? Yo le saco provecho a cada cosita que hago, ¿me entiendes? Me enfoco mucho en los pitchers, me enfoco casi en todo lo que hago y trato de sacarle, aunque sea mínima cosa, a los picheos, a la defensa, más la ayuda de los muchachos, ¿me entiendes? Le saco provecho. Todo se refiere a enfocarse y seguir con la cabeza enfrente. Rafael Padilla tiene la palabra. Sí, Rafael Padilla, de Prens y Deportes y Team Deportivo de Vidal. Queremos saber si sientes algún tipo de presión o ansiedad por conectar tu primer cuadrangular, ya que llevas 70 turnos oficiales en la Lidon y no has podido dar tu primer home run. No, realmente no, porque eso sale solo cuando uno lo está buscando, no sale, ¿me entiendes? No tengo esa presión de que encima, simplemente que además es un pequeño ajuste y ya no tengo esa presión. Lo mío es cuando está de gi y siempre está en base. Ahí sí me siento bien. A mí no me importan los honrones. Esos honrones además tengo que activar mi mano y si... Si Dios quiere que se dé más honrones, se va a dar. Y además tengo que activar mi mano y estar listo para el picheo y ya. Pero eso de honrones no me llena, no me satisface como a mí me gusta, ¿me entiendes? Más me satisface es cuando yo estoy en base, que puedo ayudar al equipo. Puedo producir carreras, que es lo importante. NTI Radio tiene la próxima pregunta. ¿Cómo te preparas tú para eso? El año, este mismo año me dijeron que yo iba a jugar segunda y outfield. Yo me preparo mentalmente y le dije a mi abogado, mire, yo necesito un guante de outfield y de segunda. Ya de ahí viene la preparación, que lo importante es tener la alma, porque sin alma usted no va para ir para un terreno sin alma. Decir que usted, usted, no. De ahí viene eso y después cuando me dicen voy a jugar tal posición, yo estoy ready ya mentalmente desde que antes que me digan. Porque eso es lo que se quiere. Bueno, si alguien, si nadie tiene otra pregunta, le haré una más a Brujan para concluir. Recuerda que todavía tiene chance de hacerlo a través del Chica Viral. Víctor, Víctor. Ya tú tienes desde práctica, casi desde el principio. Sí, adelante. Víctor, sí, tengo la mano levantada. ¿Qué tal? David Venn, MLB.com. Espero en orientación de novatos. Gusto en saludarte. Un par de preguntas sobre los Rays de Tampa Bay. ¿Te han dicho algo en específico que quieren que tú trabajes este invierno con los toros? No, no, si tú te fijas que no. Simplemente que me enfoque, que siga trabajando como yo estoy trabajando, que siga jugando como se juega, ¿me entiendes? Y nada, que disfrute el juego. Yo me momentalmente me pongo a aprender algo. Aprender algo cada día, cada vez que vengo aquí, aprender algo. De los más veteranos que me enseñen algo. No irme para mi casa con la mano vacía, ¿me entiendes? Con la mente vacía. Siempre, cuando yo salgo de aquí, siempre me llevo a mi casa o en el vehículo pensando lo que me dijeron, ¿me entiendes? Siempre trato de buscar algo porque no tiene que ser tanto que el equipo que me diga. Simplemente que uno se tiene que poner para eso. Si uno quiere realmente aprender y sacarle provecho al negocio, ¿me entiendes? ¿Tienes algún límite de juegos o turnos este invierno? ¿Cómo? ¿Tienes algún límite impuesto por el equipo de juegos o de turnos al bate? Sí, sí. De juego yo me dijeron que hasta el 15. Luego que ya hasta el 15 ya me paran. Y nada, todo depende de mí, si quiero seguir, si no quiero seguir. Ya todo depende de mí. De los turnos no tengo límites, pero sí de los juegos. Finalmente, ¿te visualizas en la segunda base, empezando los entrenamientos del 2021, ya en los campamentos de Tampa Bay? Claro que sí, claro que sí, con la ayuda de Dios y con el esfuerzo mío, claro que sí, claro que sí. Si sigo trabajando como estoy trabajando. Me veo ahí y da más que pedirle suerte porque este año no ha afectado mucho. Pero todo pasa por algo, como dice el dicho. Y si Dios está con nosotros, ¿qué es contra nosotros? Gracias. Pedro Rosario tiene el turno. Parece que está muteado, Pedro. Romeo González. Romeo González. Ok, Vidal. Vidal, una de las fortalezas de tu juego es la velocidad y el robo de bases. ¿Tú tienes luz verde al 100% del dirigente Lino Rivera para cuando estás en base correr? Sí, sí, tengo luz verde. Tengo luz verde, claro que sí. El manager. NTI tiene otra pregunta. Vidal, una pregunta. Jugar con público, jugar sin público, sabemos que eso afecta mentalmente a algunos jugadores. Un muchacho joven como tú, ¿qué significa para ti jugar sin público? ¿Te sientes más relajado, más tranquilo, te concentras más? No, yo digo que todo es lo mismo realmente y con público la verdadería se siente más, uno se siente más justo, ¿me entiendes? Sin público es un poco difícil para mí porque a mí me gusta jugar con público. Ya que la presión está en los públicos y muchos peloteros les gusta lo que está pasando ahora. Jugar sin público porque uno se siente más relajado, como que más tranquilo, no escucha bulla. Pero no, usted sabe que todo el dominicano es bulloso y le gusta la bulla, ¿me entiendes? A mí me gusta que estén boceando porque ahí me concentro más y como quiera me concentro sin fanático, sin fanático. Pero la adrenalina está en los fanáticos realmente. Bien, la última pregunta de la noche la tiene Adam Soler. Gracias nuevamente Vic. Vidal, en una alineación que tiene a un Grandes Ligas como Gary Sánchez y que próximamente podría tener a Yaciel Puy en cualquier momento y que ayer tuvo a ese Grandes Ligas y un lanzador también con experiencia de Grandes Ligas como Domingo Germán y no olvidar a Miguel Andújar, ¿qué tanto es el privilegio que sientes de estar al lado de todas esas figuras que acabo de mencionar? Es una experiencia muy bonita. Realmente que al ver a los muchachos cerca de mí yo siento como que soy importante, ¿me entiendes? Las cosas han cambiado, tengo que enfocarme más, tengo que lucir como más veterano también, ¿me entiendes? La cosa es esos momentos que hay que disfrutar, yo digo que hay que disfrutar muchísimo porque esos momentos no pasan todo el tiempo. Ya con esa calidad de jugador, ¿me entiendes? Yo me siento súper orgulloso cuando estoy en la alineación que Gary Sánchez está batiendo atrás de mí, ¿me entiendes? Que Germán está pichando, yo haciéndole defensa, ¿me entiendes? Me siento súper orgulloso porque yo lo veo por la televisión, yo lo veo por la televisión y somos amigos, ¿me entiendes? Me siento súper orgulloso y cuando ellos están jugando yo quiero dar cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento. ¿Me entiendes? Quiero lucir bien y eso es que hace sentir bien, ¿me entiendes? Estás jugando con clase de pelotero así. Bien, muchísimas gracias a Vidal por estar con ustedes, a ustedes por estar con Vidal. Estas entrevistas, tanto la de Brujan como la de Jemmer Candelario estarán en el transcurso de la noche en el canal de YouTube de Los Toros. Más adelante estaremos pautando otras entrevistas con otros jugadores también del equipo.